Bueno, nos vamos ya mismo para nuestro rincón web, porque Alex nos dejó así como medio iniciados con esto de que ahora uno puede casarse por medio de una videoconferencia. A ver hasta dónde hemos llegado. Bueno, Beatriz, yo quiero contarte que Microsoft, la compañía propietaria de Skype, comenzó la capacitación de varias personas para que casen a través de esta famosa aplicación, plataforma. Usted sabe que hay mucha gente que se conoce por Internet de las aplicaciones, está Tinder y otro tipo. Digamos, de lugares donde la gente se conoce, entabla una relación vía Internet. Y bueno, a raíz de esto, ellos pensaron, bueno, ¿por qué no casar a estas parejas que se quieren tanto, que quieren sellar ese vínculo a través del Internet? Porque muchas veces la distancia es uno de los problemas. Pues bien, Microsoft comenzó la capacitación de todas estas personas que quieran casar. Ya aproximadamente, en el periodo de pruebas se hicieron aproximadamente 17 matrimonios y se espera que finalizando el 2016, pues se lleguen a 300 matrimonios en diferentes religiones. Mire usted, la cristiana, también la católica. ¿Judía? La judía, en diferentes religiones, no entra la musulmana porque ellos tienen ciertas, digamos, creencias con respecto al matrimonio. No entra allí, pero bueno, ahí está esta nueva tendencia de matrimonios. Beatriz, no sé qué tan lindo sea casarse vía Skype porque pues toda la gente está esperando ese momento, invitar a los familiares, a los amigos, pasar un buen momento. El beso también, que es uno de los momentos más importantes de esa ceremonia y casarse vía Skype no puede ser como muy impersonal, pero pues ahí van las tendencias de la tecnología. Sí, bueno, pues hasta ya hemos llegado, que hasta el punto de que ya se pueden casar, pero bueno. ¿Usted se casaría vía Skype? No, señor. No, no. No, pues ya me casé, obviamente, yendo para el altar con el beso. Se habría casado vía Skype, es que la pregunta es esa, ¿se habría casado vía Skype? Bueno, pues para esas parejas que son tan enamoradas y duran muchos años a distancia, pues puede ser una buena herramienta también para sellar ese vínculo de amor. Pues por ahí dicen que amor de lejos, felices los cuatro, por ahí dicen. Ay, no, conozco muchos que se han funcionado. Bueno, recuerden que todas estas innovaciones tecnológicas las van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, www.youtube.com, la revista CMI. Y también estamos en nuestra fanpage de Facebook como la revista CMI. Momento de leer todos esos mensajes que ustedes nos han escrito a través de las redes sociales muy juiciosos en Twitter e Instagram. Bueno, vamos a saludar ahora mismo a esos nuevos televidentes que se suman y que nos escriben para contárnoslo, como Iván Aranega. Y nos dice, buen descubrimiento en Colombia, excelente programa, arroba Beatriz H. Álvarez, felicidades por tu programa, la revista CMI, un buen descubrimiento por mi parte. Pues Iván, gracias, qué bueno que nos sintonizaste, que nos encontraste y que sigas fiel a todas nuestras páginas. Aquí siempre serás bienvenido, un abrazo para ti. Otra gran amiga de la revista es Sor María Zapata, quien dice, arroba la revista CMI, no me canso de escribirles para felicitarlos por su programa, excelentes invitados y contenidos que los hace únicos. Abrazo, pues Sor María, siempre leemos tu mensaje y por lo menos acá siempre tienes un lugar reservado en todas nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, estamos allí como la revista CMI, estamos en Twitter e Instagram como arroba la revista CMI. Bueno, y los que han estado esperando por los regalos de la revista, hoy entregaremos dos boletas dobles para la cuarta edición de Cali Vive Conciertos en el Mes de Amor y Amistad, que es el sábado 10 de septiembre en el Estadio Pascual Guerrero, donde se presentarán, oye esto, Alexito, artistas reconocidísimos, nada más ni nada menos, que Marco Antonio Solís, El Buki, Daddy Yankee, Nicky Jam, Silvestre Dangón y Víctor Manuel. Hágame el favor, la nómina. No, esto es una nómina de lujo, viatras, estamos escuchando de fondo, Sígueme y Te Sigo, que es uno de los recientes éxitos de Daddy Yankee, que pues obviamente nos pone a bailar a más de uno, ¿no? ¿Ya la bailó también? Claro. Ah, claro, además baila muy bien. ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer nuestros televidentes para llevarse estos pasos? Bueno, si ustedes quieren verlos en vivo y en directo a todas estas estrellas de la música en ubicación occidental, primer y tercer piso, solo tienen que enviarnos una fotografía en la que aparezcan viendo la revista, junto a la persona con la que quieren ir a disfrutar de este gran momento. Ya saben, es muy fácil, usted simplemente participa a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba la revista CMI, allí nos menciona, arroba la revista CMI, con la fotografía, ya saben, viendo la revista en compañía de la pareja, ya puede ser su esposa, su novia, su amiga, incluso plan de papás e hijos, ¿no? También puede funcionar. Sí, claro, con quien quiera, mande la fotito y aquí miramos a ver si se lo gana y pueden disfrutar de este gran concierto.